Continuando con el relleno de Naruto, estas son 3 misiones ninjas, esta es la primera, la misión de supervivencia, esta es una misión a campo abierto de 2 días, donde los genin liderarán un equipo compuesto por ninjas de la academia, esta es una competencia que consiste en llegar al gran rostro de piedra que se encuentra en una montaña, durante el camino se encontrarán con instructores que actuarán como enemigos y otros obstáculos, quien llegue primero y encuentra el documento que está ahí, gana la competencia, cada líder enseña a los estudiantes de la academia diferentes métodos de supervivencia, como alimentación y orientación, a Naruto le toca el equipo de Konohamaru, el nieto del fallecido tercer Hokage, quien considera a Naruto su rival, Konohamaru es un personaje importante que no mencioné porque no tiene ningún protagonismo en los eventos de la serie, pero que terminará convirtiéndose en el aprendiz de Naruto en el futuro, debido a una tormenta la competencia es cancelada, pero Naruto no es informado porque se desvió del camino para tomar un atajo, poniendo en peligro a todo su equipo. Durante un pequeño descanso, Naruto realiza el ejercicio de trabajo en equipo con la comida que aprendió de Kakashi, enseñándoles que quien abandona un amigo es peor que Scoria, una lección que después utilizarían para salvar a Naruto, que quedó atrapado en una roca, terminando así la misión con esa reflexión. Ahora la misión de captura de Gozunkugi. Naruto, Hinata y Kiba son enviados a capturar a Gozunkugi, un ladrón en la tierra de las piedras. Cuando llegan al primer pueblo conocen a Sasanami, un cazarrecompensas que también está buscando a Gozunkugi, el cual consigue encontrarlo enfrentándose a él y a todos sus cómplices, pero termina siendo derrotado, consiguiendo sobrevivir gracias a la ayuda de nuestros protagonistas. En este punto conocemos la historia de Sasanami, quien originalmente era un herrero de espadas en una pequeña aldea, el cual una noche fue a entregar una espada que había sido encargada bajo pedido y se encontró con Gozunkugi, el cual había robado y asesinado a las personas de esa casa, entonces llegaron los aldeanos y culparon a Sasanami por las muertes de esa familia. Debido a que los cortes fueron hechos por una espada especial que solo podía ser un herrero, entonces Sasanami tuvo que huir de la aldea, convirtiéndose en un fugitivo perseguido por cazarrecompensas, y a la vez se convirtió en uno que buscaba a Gozunkugi. Después en una aldea, Gozunkugi estaba intentando robar una campana de oro de un templo, donde nuestros protagonistas tienen la batalla final para capturarlo. ¡No! ¡No. ¡No! ¡Me vacías ¡ianos! ¡Oh! ¡uzzleto es! ¡Nooo! No tengo tu sangre fría. Además, si te mato, no podría probar mi inocencia. Gozunkugi es capturado por el cazarrecompensas que perseguía a Sazanami, atrapándolos a los dos y llevándolos a la justicia. Pero el cazarrecompensas es un hombre honorable, quien jamás dispara sin preguntar, así que consiguió sacarle la verdad a Gozunkugi haciendo que confiese sus crímenes demostrando la inocencia de Sazanami. Tercera y última, la aparición de visitantes extraños. Guy Sensei con Rogue Lee salen de viaje, entonces aparecen dos visitantes extraños, quienes supuestamente son amos del disfraz y toman el lugar de Guy y Lee, haciéndose pasar por ellos delante de todos en la aldea de la hoja para intentar robar sus secretos. Por cierto, como curiosidad de este relleno, aquí aparecen personajes de la serie de otros eventos, como la chica de clan Kamisuro junto a Ibuki Morino, la abuela Sashou que preparaba el curry de la vida, Inari y su madre del país de las olas, etc. Nuestros impostores se encuentran con Kakashi, quien finge creer que son los originales, lo cual la verdad hace muchísima gracia porque después los reporta con Tsunade y deciden utilizarlos para realizar labores de la aldea que nadie quiere hacer, pero lo más gracioso es que Naruto no se da cuenta que no son los originales, ah por cierto aquí aparece Sazanami del clan Fuma detrás de Naruto. Así comienzan a realizar diversas tareas como ayudar a plantar a Rosales a Tenten, ayudar a bajar una sabana Sakura, incluso ayudar a la invocación de Tsunade Katsuyu que se encontraba enferma, hasta que al final se dan por vencidos y se encuentran con los originales Gai y Lee siendo vencidos por estos. Debo decir que disfruté mucho este último relleno y las curiosidades que guardaba, me gustó que aparecieran personajes de diferentes eventos en la serie, incluso los que son canon y los que no lo son. No te olvides de dejar tu like para apoyar el canal y un comentario para ayudar a posicionar el canal. Saludos y me despido.